Encontramos a un grupo de mujeres hermosas con volumen acentuado y curvas bien definidas, colombianas que no se rigen para el parámetro de medidas perfectas 90-60-90, sino que están revolucionando la belleza femenina porque realzan y trabajan cuerpo, mente y emociones para lograr sentirse plenas y seguras consigo mismas. Son las modelos curvy más cotizadas del país. Como antes sentían que no tenían un espacio y ahora lo sienten, me he dado cuenta que han tomado muchísima seguridad en sí mismas, quizás más que otro tipo de chicas que están en otros concursos porque se sienten absolutamente divinas, por lo que te digo, porque en algún momento han sido señaladas y ahora son admiradas. Entonces yo creo que nosotros hemos dado una ventana muy importante para que ellas asomen su cabecita y muestren esa sonrisa grandísima y digan, mira, nosotros estamos presentes y también somos bellos. ¿Y qué significa ser una mujer curvy? Podemos decir que es una mujer que aparte de ser hermosa tiene un aspecto natural y que no pretende hacer apología a la obesidad. Por lo contrario, procura moldear y tonificar mejor su figura con el fin de adoptar un estilo de vida saludable y atractivo que rompe con los estereotipos. Primero, la mujer curvy es una mujer de transformación, una mujer segura, una mujer con mucho poder y tenemos que transformar nuestros miedos. O sea, tenemos que tener una capacidad muy grande porque estamos llenas de prejuicios, estamos llenas de señalamientos de la sociedad. Entonces yo creo que la mujer curvy siempre va a estar hecha de transformación y de mucha seguridad. Un claro ejemplo que puede convertirse en toda una celebridad es la famosa modelo estadounidense de tallas grandes Ashley Graham. Tiene una talla de 46 y es sin duda alguna de las más famosas y deseadas del mundo de la moda en la actualidad. Como ella, numerosas modelos colombianas optaron por lucir y presumir con orgullo de su cuerpo. Me motiva mucho el hecho de poder llevar el mensaje a otras chicas, acabar con esos estereotipos que han impuesto en la sociedad. Me encanta el hecho de mostrar la belleza desde una forma más amplia, más diversa, todos de diferentes tamaños, formas, colores. Tenemos una belleza única que nos representa. Por eso estoy feliz de pertenecer a este proyecto. Se abre un espacio para la mujer colombiana, para aquellas que sueñan con ser reinas, modelos, actrices, convertirse en una top model y claro, ser la inspiración para muchos diseñadores de Latinoamérica. Todas las mujeres en el mundo tienen derecho a marcar tendencia, que se vean estilosas, elegantes. ¿Y por qué no una mujer curvy? ¿Por qué tiene que ser siempre el estereotipo de la moda, de la mujer, qué sé yo, muy delgada? No, tenemos que crear conciencia ante el mundo. Y eso, perdón, es lo que hace Curvy Colombia. Mujeres de infarto, con una perfección sin medida. Colombianas que se decidieron enfrentar al mundo mostrando su belleza que resalta desde otro punto de vista.